Bueno, 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 ¿cómo están las cosas? Hemos tenido que venir Bebecaster y yo echar a Champion Wall que nos estaban dando suerte para ver si traemos un poco la normalidad a la Leg porque... ¿Qué cojones se está pasando, Bebe? BDS no lo sabíamos durante todo este tiempo pero su sigla era de baño de sabrosura me llamo porque están bañando a G2 O sea, está haciendo un baño de humildad, de llámalo como quieras pero incontestablemente 2 a 0 y creo que merecido Y un Caps extraño, eh Lo de Caps sí que nos está sorprendiendo Porque sí que es cierto que estamos viendo Que no está pudiendo tener ese impacto con la serie Como yo creo que mucha gente se esperaba Y yo no sé si van a cambiar directamente de perfil Porque recordamos que si G2 pierde este mapa Está eliminado de las Leg Grand Finals No irá a Múnich De hecho, quien gane hoy Tienen los billetes para Múnich Pero quien pierda, está eliminado Pase lo que pase G2 es representante del Mundial de Europa Lo que no sabemos es el seed Eso sí, si pierden hoy, serán terceros Si pierden hoy, irán como si tres al Mundial Y deja a Múnich Yo creo que para el espectáculo Me ha dado es cierto que para las aficiones de Mad Lions De Mad Lions y de Fnatic Que ganas el G2 será lo mejor Porque te ahorras problemas, ya estás en el Mundial Vas sin presión Y simplemente te estás jugando el título de la Leg Que ya es mucho, ¿no? Las Leg Grand Finals ya te estás jugando ese título solo Pero en tema de emoción Y en tema de espectáculo Que BDS le gane a hora G2 Deja a Múnich De una forma espectacular Porque el sábado en Múnich O sea, sería viernes finales de IMEA Masters Que ya es emocionante de por sí De hecho, donde está la academia de BDS Sábado Te jugarías el Mundial Ir al Mundial, efectivamente Y a la final Pero ir al Mundial Y el domingo Ganar a Lek Y ser City 1 de Europa Sería un fin de semana Apoteósico si eso pasa La gente decía, bebé ¿Por qué se juega hoy este partido? Porque el domingo de final de Valorant Es básicamente por eso Para... No Hoy en concreto Porque mucha gente decía Que podía haber sido al revés Porque así mantienes la emoción De si ya están clasificados O no tanto Fnatic como Maldaios Koi Claro Pero Es cierto Que bueno Es que igual Da absolutamente igual Porque el partido importante Es el de mañana Si pierde hoy G2 El partido importante Es el de mañana Porque quien gane mañana Ya estará en el Mundial Está en el Mundial Como mínimo Sí, 2 Como mínimo Como mínimo Es que deja esto O sea Sí, vale Lo siento para los fans De Maldaios Koi De Fnatic Que tendrán que volver a sacar El desfrivilador El desfrivilador Y pasarlo fatal Sí, lo sentimos Pero Deja todo muy bonito Y todos los partidos Van a ser interesantes De certificarse La victoria de un BDS Que está jugando mejor que G2 Que parece que ese bloqueo mental ¿No? Del que siempre nos han hablado hoy Al menos No les está haciendo tinta a Mella B baneada por parte de G2 A CIR Que vuelve a ser el ban Por parte de BDS Y la REL Que ha sido el first pick De Mikix En la partida anterior Ahora la banean Porque no quieren Que la Brov la juegue Bueno Vamos a ver De momento Sigue la Serie disponible Y como decimos Hay muchas incógnitas Yo creo que sobre todo En torno al pick Que puede sacar Caps En esa calle central La Serie no le ha funcionado Nada Y yo creo que vamos a ver Otro perfil Fíjate las caras largas De Dilan Falco Caps que está hablando Caps que está diciendo algo ¿Cuál será el último ban? Caras largas En el equipo Más lauro de Europa Va a ser Maokai Asiento con la cabeza Finalmente Dilan Falco El turno es ahora El turno es ahora para Striker Para MainQ Y para el conjunto De BDS Habla Nuke Habla Seada Mirando a la izquierda ¿Cuál será el último ban? Parece ser que Striker Está hablando mucho más Con el midlane En francés Sí, al final Creo que por ahí Está pasando mucha parte De la serie Nuke está Vamos a decirlo claramente Gapeando a Caps Es algo que es raro De decir en Europa Pero está gapeando a Caps El Draven Que se queda afuera Para que no lo juegue Hansama Y podrían quitarle La Ase a Ais Estaba pensando justo en eso Sabemos que Hansama Tiene una champion pool Específica Le gustan los AD carries agresivos Y la Ase Estaba dándole mucho resultado A la AD carry coreano ¿Cuál será la respuesta De BDS? El Corki Es real Les ha funcionado muy bien Y vuelve a estar abierto Sí, es cierto Que se podrían quedar ahora Ellos con la Zeri Que también yo te diría Que es uno de los mejores Campeones de Ais Por lo que hemos podido ver Durante todo este año Aunque igual Quieren escoger algún power pick O incluso la selección En la jungla De momento va a ser Corki Y efectivamente Podría aparecer el pick Para SEO A ver qué es lo que quiere Seleccionar el francés Que teniendo un midlane era de Todo apunta a que podría ser Un jungla de daño mágico La cira se abre El liber podría ser también Otra de las opciones Sigue pensando mucho Otra de las opciones Como tú me dices Es quedarte directamente Con la doble pareja De tiradores Pero no Va a ser Sí, Juan Y finalmente para SEO Al igual que en el mapa anterior Están volviendo a conformar Esa tripleta En la que montan las bases De sus composiciones Porque sí Ahora G2 Ha respondido con Ivern Tristana Que es algo que les ha funcionado Muy bien Pero ya han jugado el Ivern Con una de carry en medio En la primera partida Y no les ha salido tan bien Ezreal Que es el pick para Ais Y ahora sí Tienen Pensad que iban a coger el Rakan Que es algo que le está funcionando Mucho a Lavrov Están conformando sus composiciones Alrededor de Corki Se Juan y Rakan Pero va a ser el Ezreal Que más o menos Les va a funcionar De una manera parecida El Ezreal para Ais El Corki para Nook Mucho porque Igual que en la primera partida Es que la composición Es contra un Iver Esto es básicamente Lo que han jugado en la primera Y la han ganado Sí, es cierto Que yo creo que Caps Va a estar un poco más cómodo Con la Tristana Por parte del equipo de G2 Solo refiriéndome Al equipo campeón Del split de verano Del split de primavera Y del split de invierno De la LEC Pero vamos a ver Qué es lo que pueden seleccionar Como pareja de baile Precisamente la Bodlein Van a quitar Rakan Van a quitar Nautilus A ver qué ocurre También con Leona Que podría ser otra de las selecciones No sé si incluso Podríamos ver Algo más extraño Alistar O algo así Por el estilo La vertiente de sacar un Brown También se abre Cuando tienes un Ase A tu lado Vamos a ver Porque de momento Sí que es cierto Que la champion pool Como decimos de support Se está mermando mucho La de la top lane De momento Toda disponible Ni un van arriba Me gusta Me gusta lo que creo Que está proponiendo la Brov Y es Están pinzando mucho La champion pool De support Y es que si paramos A pensarnos De lo que se está jugando Últimamente Probablemente queda en Alistar Y el G2 Tiene que pensárselo ¿POPI? ¿Es verdad que la POPI? Para mí Qué cuidado, eh Sí Es verdad que no la han baneado Y sí la han baneado En otras partidas, eh Quizás es lo que está pensando G2 ¿Qué quito? ¿Qué selecciono? ¿Van a quitar el Smolder? ¿Se piensan que lo puede sacar a Dom? ¡Guau! Creo que alguien Tiene un trauma, eh Creo que hay aquí Un equipo que tiene un trauma Después del fin de pasado Por lo que sea Vamos a ver ¿Qué es lo que quiere seleccionar? Brown Podría ser para la Brov Me encaja mucho Ya te lo he mencionado Era una de las opciones Y contra Brown ¿Qué quiere seleccionar El equipo de G2 Esports? Porque debería tener una línea Bastante gratuita, eh Vamos a ver Qué es lo que puedes seleccionar Porque Te coges Asse Que es una campeona Que gana muy fácil la línea Incluso tienes counterpick de support Aquí es la incógnita Cosas con mucho engage Va mal contra Brown Como ya sabemos Cosas de rango Un poco mejor Así que igual puede ser algo de peel No creo que sea una Renata Ni mucho menos Podría parecer el Poppy Pero contra Brown No es que funcione del todo bien Así que Tengo ciertas dudas Vamos a ver Qué es lo que puedes seleccionar De momento va a ser casante Para Broken Blade Algo muy estándar Caras largas En el turco germano No está del todo sentado Yo creo Ni del todo O no me he mejor dicho Muy aclarada la partida ¡A Mumu! ¡A Mumu support me kicks! ¿Vas a hacer esto? Porque yo tengo un pique en la cabeza ¿Puede ser Iberso? ¿Es cara en jungla? No, no, no ¡Serafín! Lo hemos visto mucho en el EMEA Masters Lo hemos visto muchísimo en el EMEA Masters Acompañando a la ASE Parece que G2 ha estado scrimiando Contra ese tipo de equipos Es algo que suele pasar En estas etapas de la temporada Que scrimias contra el top de EMEA Masters Y sacas picks que quizás no tenías tan Estaba pensando en el Olaf Es que lo he visto Te iba a decir Fuese lo que fuese support Te iba a decir Es una partida muy de Olaf Pues toma Olaf Pues toma Olaf Pues a ver Sí que es cierto que El pick de Adam es muy bueno Yo creo, obviamente Porque puedes esquivar cualquier tipo de CC Y encima Olaf Que tiene buena sinergia también con Brown Por el sentido en el que obviamente Pues te va a perseguir Cuando activa el Fantasmal Pero el pick de Serafín me gusta Así que es cierto que Creo que debería tener una línea Bastante cómoda Ase Serafín Y de hecho Creo que G2 va a proponer cambio de líneas Deberían proponer el cambio de líneas Bueno, en realidad no te interesa Porque tú tienes Ase ¿Sabes? Creo que no Es una línea opresiva la bowling Es cierto Quien lo propone igual es el equipo BDS Perdón Tengo una curiosidad Porque lo estamos viendo muchas veces contra Ase En Corea y en China se ve mucho ¿Sabes por qué yo no lo haría? Porque si juegas bien el arbusto level 1 Con el Braumet real Puedes tener pre and bot Al final son de papel Y quieres jugárselo a la Ase Que también va a intentar hacer lo mismo Pero sobre todo porque en la top lane El Olaf al casante Lo pone de vuelta y media O sea, le va a reventar Y hacer el cambio de líneas Sería que el Olaf Que es una línea de presión Lo dejes por detrás Cuando te puede carrilar en las teamfets Yo creo No creo que haya cambio de líneas No creo No creo Pero puede pasar O sea, ya me espero cualquier cosa Sobre todo porque el G2 está Entre la espada y la pared Es un equipo que Vendió, ¿no? Que quería ganar todos los splits De la LED Que quería ganar las LED Mirá con esta Caps Madre del amor hermoso Se está viendo muy mal La tensión se corta ahora mismo En el estudio de Berlín Mamma mía Vaya cara del principito De las últimas 14 finales Solo ha perdido uno este señor Fue la final del mundial A este tío Es muy complicado Echarle del camino Eliminarlo Y podría quedarse A tan solo Un mapa Tiene cara De demonio Cuidado Bebé Como se caliente Cuidado Bebé Como consiga sacar Este mapa G2 Porque G2 Creo que es el tipo capaz De buscar la remontada Y hacerlo Hacía tiempo Que yo no veía tilteado a Caps Hacía tiempo Que yo no veía Tilteado a Caps Pero es la realidad Que estamos viviendo El Goa De la historia de Europa El jugador más grande Que ha pisado esta región El rey El jefe El gran ganador Llamadlo como queráis Que se está viendo Superado Después de mucho tiempo Y superado bien Me he llegado Porque En un 3-2 Puedes decir Bueno Puedes sacar el libro de excusas Que es lo que hizo G2 Sí Es que eran picks raros Es que El meta No nos favorece Y vamos a entrenar más Es que tal Pero cuando te meten Un 3-0 Ya no hay excusa Que valga La situación Que es crítica Como decimos Por parte de G2 Era un equipo Que todo el mundo Obviamente contaba Con que ya iba a ser C2 Y sinceramente Bebé Mucha gente decía Vale La Laxfinal La va a ganar G2 Pero a ver quién es C2 Claro, claro Pero es lo normal Viendo la historia Reciente de Europa Y con este roster más Es lo normal Hubo run run Después de las finales De verano Porque Fanatic Es cierto Que jugó bien Pero acabó ganando G2 a pesar de todo Con un 3-0 O ha habido más run run Cuando ha perdido Contra más Lions Coy Pero aún así Después de ganar a Giants Toda la gente pensaba Que otra vez Que dos medio Había despertado Ya estamos viendo Como a pesar de todo La situación Se complica Ahora mismo Pequeños tradeos En la zona central Finalmente No han querido buscar Cambios de líneas Ninguno de los conjuntos Y la cosa Está Clara Prioridad abajo Como era más que obvio Por parte del equipo De G2 Y el problema Sobre todo Es el Olaf Que como no consigan Dejarlo muy por detrás Se va a hacer un bicho El Brown con la entrada Serafín No me llega a convencer Porque con el muro Puedes parar el bis Y es una de las herramientas Más fuertes de iniciación Que va a tener G2 Porque si analizamos La iniciación que tiene G2 Realmente Vale Tienen la flecha de Ase Margarita Que tampoco es iniciación Y el bis de Serafín ¿Cómo inicias? Si te lo para el Brown Pues muy buena pregunta Bueno Vamos a ver ¿No? Que es lo que Trata de De inventarse Que es lo que trata de De querer buscar ¿No? Sobre todo porque para mí Yo creo que G2 Tiene que estar más fino Que nunca Debería de dejar Ganar con De forma convincente Yo creo este mapa Por cierto muy bien aquí Jai Porque le va a negar El buff azul No tiene contestación Clásico Clásico Ybert No puedes hacer nada Aplaudo el público Que yo creo también Incluso todos los fans de G2 Se están tratando de animar Ya todo porque Ven que la situación Está siendo bastante compleja El Ivern Truco Aprovechar la prioridad De tus calles Para robar con la pasiva Y el smite muy sencillo Cuidado en el cangrejo Que podría haber pelea Mikix que va a meter el root Pero Jack que puede estar en problemas La brof que se flashea La brof que busca una jugada Muy agresiva Pero que está haciendo la brof El griego que va a quedar muy tocado Mientras tanto Caps que le salta en la cabeza No ¿De quién va a ser la primera sangre? El Brown que aguanta un montón Pero la primera sangre Que queda para Hansama Ah es que se lanza hacia adelante La pasiva de Brown Le impide poder hacer mucho más Porque va a acabar muriendo Pero que está haciendo BDS Se han venido arriba A G2 No puedes dejarle Ni un centímetro de ventaja Vaya calentada Y menos Bb cuando están enfadados Este equipo No pueden permitirse Ni un solo error Y de momento Pues G2 que la aprovecha Para sacar Como veíamos Esta primera buena jugada Para ellos Dos a cero arriba Y vamos a una jugada Porque empezaba con este destello De la brof Para tratar de meter toda la pasiva A un Jai Que sabían que era débil Al fin y al cabo Es un Ivern Pero es cierto que aguanta mucho Con los escudos No solo por parte de Jai Sino también de Vicky Y mientras tanto Caps aprovechando aquí la espalda Se calentaba también ahí Y si te fijas Caps ahora mismo Se ha puesto las botas Es una kill Una primera sangre Muy importante Hansama Que también saca otro asesinato Así que De momento ya lo vemos Los carries por delante Del conjunto G2 Es que es La primera sangre más gratis Yo creo que se ha llevado G2 En su historia Porque ha sido La brofe que lo ha decidido Y ahora cuidado Con Broken Blade Reventando a Adame Aprovechando que Hasta nivel 6 Todavía puede abusar Un poquito de él Cuando tenga el Ragnarok Que va a ser Todo más complicado Con la planta de visión Ivern Que iba a espotear a SEO Y el francés Que poco más va a poder hacer En este carril superior Mucha presión Obviamente Que tiene G2 Y obviamente también Intentando abusar De la falta de destello Y de semanas del brand Sí De momento Van a seguir buscando Un poquito más De templanza Te diría Yo creo también El equipo de BDS De calmar un poco las cosas Sobre todo después de esa jugada Preferencia que con Planuk En esa calle central Vemos a la Podrin Como sigue buscando Los tradeos Con esta Serafín Que sí que es cierto Que en el momento En el que consiga ya La pasiva del item de support De los escudos Y el ecos de Elia El sustain que te da Y sobre todo El poder de mana Es una locura Al final la composición De G2 Es una composición Que decíamos Ken Gates Tiene ninguno Pero también es verdad Que es una composición Que cuando va por delante Y llega antes a los sitios Es pesadísima de jugar en contra Tienes a Levan Con los escudos A Margarita A la Serafín Que va a tenerte A todo el mundo Con la vida al máximo El bis El root El slow de la ace La flecha de la ace La ulti de Tristana Al propio cachante Empiezas a contar recursos Que tiene G2 Para echarte de la zona O para hacerte la vida imposible Y son infinitos Son muchos El problema es ese Que necesitas ir por delante Que es lo que están haciendo Por ahora Sí De momento No va nada mal La situación ¿Tú crees que tenemos remontada Bebé? Yo creo que Va a ser 3-1 La verdad ¿Tú crees que va a ser 3-1? Sí Yo creo que este mapa Se lo va a llegar al G2 Pero luego toca Que BDS se adapte Y que elija al lado Cuidado con Caps Que acaba de hacer No Se ha flashado hacia delante ¿Pero qué le pasa a BDS? Calentadón ¿Pero qué le pasa a BDS? ¿Qué están haciendo, Mellado? Sí, sobre todo cuando Debería de ver este tipo De errores Más propios de G2 Por la situación de la serie De rodear la desesperada Buscas cualquier tipo de acción Sacar algo positivo Y la verdad es que No entiendo por qué De repente Como da la sensación De este nerviosismo Cuando Es algo bastante extraño Como estamos viendo De momento 3-0 Y el problema es que Tristana se pone muy gorda 2-0 en el marcador Para Caps Ramos Que ahora mismo Va completamente feado El jugador danés Y toda punta Pues que oye El inicio Pinta bien para él Pues sí, sí El inicio es totalmente diferente Además Caps es el que ha querido Piquear la Tristana Además muy pronto Viendo al Corki Él ha decidido Que esta es la respuesta Con la que cree Que puede ganarle A un Corki Que le ha ganado ya Dos partidas Y el inicio Inmejorable 2-0 en el minuto 7 Tu equipo va 2.000 de oro por delante Y tú personalmente 400 por encima de un Corki Que ya hemos visto De lo que es capaz En el futuro O sea Cuidado con Corki Que escala muy bien Cuidado con Corki Que de un cohete Te puede hacer Mucho daño Lo dice en BB Por el chat Dicen por aquí Soy de Fnatic Y me siento mal Apoyando a G2 Pero es que quiero que gane Obviamente Recordamos que si gana G2 Más Lions Cove Y Fnatic Automáticamente sale mundial El seed Se repartiría en Múnich Pero claro No es solo ganar un mapa Es ganar y remontar la serie Que ahora mismo Van por debajo 0-2 En este minuto 8 Así que esta partida Pinta un poquito mejor Tenemos cambio de monstruo Notrales BB El dragón Que se lo va a quedar El conjunto G2 El heraldo O mejor dicho Los kevins Perdonad Que se lo va a quedar El equipo de BDS Y de momento Oye pues el atobling Broker Meade Aguantando lo que puede Aunque ya estamos viendo Como Adam Posiblemente vaya a sacar aquí La primera placa para él Tratando de farmear Lo que puede el turco Germán Aunque de momento La situación arriba Sí que es bastante compleja Aunque por matchup Ya nos lo entusiasmamos un poco No obviamente Lo hemos dicho El Olaf en este draft Entraba súper bien Era un pick Que podía marcar la diferencia Y lo estamos viendo En la calle de líneas Y al final Era un intercambio Esperable ¿No? Por parte de G2 y BDS BDS tiene presión En la calle superior Y en el medio Se van rebotando oleadas Y G2 tiene presión En la bold lane Dragón Por kevins Era obvio Veremos como juega en el mapa A partir de ahora Porque insistimos G2 Que ha conseguido sacar Bastante ventaja Gracias a Las pájaras Que le ha dado a BDS Porque yo no sé Que les ha pasado Pero se les ha ido la mente Sí La verdad Ha sido Momentos extraños En que ojo La bro busca aquí La cazada y Hansama Tiene limpiar Tiene destello Pero se no tira el pájaro Igual está en un problema A ver que se inventa Porque lo de la bro Creo que no se lo huele No ha baqueado Ven a SEO Va a ver a la bro A ver que se inventa No flasea Tira limpiar Aguanta bien Y solo ha quemado Este hechizo invocador Pues Oye Sangre fría de Hansama Sí, sí Y la verdad es que Ha estado fino con ese limpiar Y sobre todo Para tratar de esquivar Esa prisión glacial El pasito al lado Pues muy frío Mucha sangre fría Por parte de Hansama Siempre se le ha llamado Pecho frío A lo mejor viene de ahí Siempre históricamente A lo mejor viene de ahí Tiene pecho tan frío Que no tiene sangre En las venas Y no hielo Mientras tanto Jake intentando buscar La travesura Pero no va a encontrar Nada en el carril central El Ivern que va por delante De farm Dos minions De la Sejuani Pero lleva tres asistencias Con el Ivern Jake Hay que decirlo Parece un jugador diferente Sí Aquí encima Adam Que creo que va a dar La información Ah no Simplemente va a colocar Un war Aunque sí que también había Un war por parte Del conjunto de G2 En esta zona Así que Sabe que ahí De momento Tiene información El equipo de BDS Sube a nivel 9 Gaps Que de momento Ya le está moviendo Como no va a él Todo mal De hecho Ahora mismo A Porton Sata Un de 150 De oro En su bolsillo Por cierto Primer ítem Que llega también Para Seo Ese Solari Creo que Ivern Lo tiene que tener 100% Lleva mucho tiempo Jake sin pasar por base Y debería hacerlo Justo a continuación Ahora que ha recogido Absolutamente Toda la jungla Efectivamente Está vaqueando Y como digo Creo que el primer ítem Está en su bolsillo Cuidado con Seo La ultimate No la tiene Así que Buscar la cazada Es más complicado Y ya lo estamos viendo No hay primer ítem Porque ha optado Por botas antes Cosa que por ejemplo Seo no ha hecho No No ha comprado Las botillas No ha completado Tampoco todavía Ningún ítem Ninguno de los 2000 laners Sí que tiene Una preferencia El core Que por lo cual Va a poder recuperar El daño Baitadito Baitadito Adam Has caído Has caído En el viejo truco De las animaciones El viejo truco De las animaciones Activa la W Y yo creo que se imaginaba Que iba a avanzarse Sobre él Y por eso se ha hecho inmune Para no quedarse Estudado Pero es cierto que Creo que se ha calentado De más Ahí el vikingo Jai que va a tratar De apoyar también A sus compañeros de equipo Llega la KNCC Inquebrantable por parte De Labros También para evitar Cualquier ataque básico A pesar de que Hansama quiere seguir Tradeando la placa Que no ha caído Solo ha caído Tan solo una En esa zona inferior Pero el mapa Del conjunto de G2 Y a favor de BDS También solo una Pero en la otra parte Del mapa En la zona de arriba Donde como ya decimos Adam está dominando El matchup Aunque mucho cuidado Ahora Porque Adam Ha vaciado Buscan cambio de líneas Y esta oleada No la va a farmear Adam Saca tres Broken Blade Ahora con el demoler Y se coloca por delante En el marcador de oro No, no, sí Ya había sacado dos Tenía la torre tocada Porque al final Adam no tiene TP Entonces cada vez Que se vaquea Broken Blade Que puede castigar En este sentido Pero ahora con el cambio De líneas Lo que quieren buscar Son los seis Kevins Los chicos de BDS En el medio Que puede haber mucha presión Está Jaic Acompañando a Caps Para que no pueda perder Esta presión Como decimos En el carril central Pero parece que va a ser BDS El primero en entrar en el río Los Kevins Que aparecen ya mellados Y no sé si los va a querer Peraje 2 Pues esa es una muy buena pregunta Y lo tendremos que descubrir A continuación De momento La truta que es buena Sacan a Margarita La han llamado Vamos a ver Si es que quiere entrar en acción O no Ahí es que acudo a la rotación Están llegando los Toblins también Hay teleport No, no está disponible La presión glacial es buena Cuidado con Jaic El bis es muy bueno Ha impactado solo Sobre la Broz Salta Caps Quiere el reset Lo puede conseguir Gasta el destello Se cura Explota la bomba Cuidado ahora Se queda stuneado Caps que salta Se reposiciona La ultimate es bastante buena Quiere seguir pegándose Abajo se están pegando las piedras Hazama que saca el asesinato Cuidado con Ice Se va a quedar muriendo Se gira Caps Le sale todo bien a G2 Es una doble para Ace Otra doble para Caps Los Kevin's Que se los va a llevar El equipo de G2 A pesar de que uno Lo ha conseguido asegurar El conjunto de BDS Y Broken Blade Ha podido cerrar la puerta Adam Se encuentra ahora con el vikingo Llega todo el destello Y la kill Se le ha quedado finalmente la Broz Es la primera para el conjunto de BDS Pero la jugada le sale Tremendamente bien Al equipo de G2 Caps va a rascar Encima también esta plaquita Y como ya lo estamos viendo Parece ser que el G2 de siempre Empieza de nuevo a carburar Y es que ha sido un colapso Apoteósico por parte de BDS Que vamos a ver como en esta teamfight Ha habido un poco de caos Porque si algo hemos hablado De la composición de G2 Es el sustain que tienen Y BDS se daba la vuelta Y decía Busteamos a este Pues no A este no puedo Busteamos a este Pues no A este tampoco puedo Y a que matan A nadie Porque no tienen el daño Para poder bajar Todo el sustain que tiene en sus manos El conjunto de G2 Ha sobrevivido todo el mundo Han muerto Tres de sus integrantes Y es verdad que luego han pillado A Casante Cuidado en el dragón Porque Cap se mete Que sin problemas Llega la redención Puede acabar con la vida Del jungla francés Hans Sama Que acaba flasheando hacia delante Y se va a llevar La chilar de la Sejuani Que pone la flecha Nunca hay problemas Acaba flasheando el francés también Y va a sobrevivir el abuelo Pero que G2 Que quiere dominar el mapa Y G2 Que se va a hacer El segundo dragón de la partida Nada, nada, nada Si quieres ganar una partida Contrata a BB Caster Y a Jaime Mellado Así es la manera más fácil Hemos tenido que echar a patadas A Champi-Walk Oye, estábamos de vacaciones Íbamos a ir a la playa Bebé, di la verdad Yo estaba ya en la playa Y hemos dicho ¿Qué cojones está pasando? Vamos a Media Pro Porque esta situación Es totalmente insostenible Nos hemos puesto La capa Y hemos dicho Hay que salvar España Hay que salvar El Diego Players español Meñado Esto no puede ser Madre mía 8-1 5.000 arriba En el minuto 14 La ventaja es una locura Para el equipo de G2 Muy bien plantado Te voy a hacer una pregunta Dímelo Charly BB Caster Sí ¿Se viene remontada? No Creo que no Creo que no No Es que Es que creo que BDS ha puesto demasiado De su mano Para que esto ocurra Creo que ha habido mucha Si antes eran baño De sabrosura Ahora han sido baño De De No se me ocurre nada Con ese Que suene mal O que pueda decir El Heraldo Que yo creo que no lo puede pelear Aquí El conjunto de G2 No creo que lo roben No No creo que lo roben Ay Dios santo El smite ha sido bueno Uff Se han escuchado hasta el público Es decir El Uy A punto De golpear esa danada certera Por parte de AIS A lo mejor pienso que sí Me llego Y no quiero mofarlo Uy Uy Que ahora tenemos un poder Tenemos un poder Que tenemos que controlar Hombre Yo Es que igual Claro Igual nuestro caché Está simplemente por la suerte Que damos Vaya mierda Suerte Porque viviendo mi caché Viviendo mi caché Entonces tengo una suerte de mierda Una suerte asquerosa ¿Por qué? ¿De qué equipo eres? De ninguno Pero no sé Has dicho una suerte que damos Digo Bueno Estamos dando suerte a G2 hoy Ah Bueno Que nos escriban De G2 Oye Hay alguien de G2 por ahí Que nos mande Una camiseta Aunque sea Aunque sea Alguien que no se pueda estar escuchando Que nos envíen algo De momento Se gira rápidamente también Por cierto Aquí Nuuk En este cambio de líneas Extraño Porque está El top laner de BDS Con Caps Y tenemos Al top laner De G2 Con Nuuk Si Los midlaners contra los tops Se han cansado De verse las caras Quieren probar cosas nuevas Me ha llegado Un poquito de Oye pues a ver que tal Contra Tristana El matchup Casante preguntando Este abuelo A ver como pega Viendo un poco El daño que puede llegar A tener el otro solo línea Ya tiene dos ítems La Tristana Importantísimo para Caps Que va 1800 de oro por delante Pero también la Ase Lo hemos dicho En el draft La Ase para Hansama Era una buena adaptación Porque a Ais Le está dando buenos resultados Y a él le gustaba Y lo está demostrando 4-0-3 Muy bien La verdad 2000 de oro Arriba También 2000 Que está sacando Tristana Cuidado aquí Con Nuuk Quiere buscar el tradeo Brockenbleed Que ha perdido ya la mitad De la vida Cuidado con el Corki Que pega bastante No tiene el destello Y Adam Tiene que escapar Porque llegaba la cobertura Por parte de Adam De momento No ha caído nadie Esto que parece ser Que va a cesar aquí La teamfight Que termina No ha muerto nadie Y veíamos como finalmente La jugada le va a salir bien Al equipo de G2 Porque van a sacar Con mínimo la torreta Casi le cortan el back Aquí a Adam Que se ha ido por un pelo de Manute La torre de Tier 1 De la top lane Que se la lleva G2 Es la segunda para ellos Y es que Esto es un spoiler De lo que va a pasar a futuro Me ha llegado No baja Nadie muere En la teamfight No va a unir nadie Y por cierto Caps tiene Heraldo Sí Caps tiene Heraldo Han tirado torreta Ya la top lane También lo han hecho la bot lane Por lo que ese Heraldo Creo que está claro Que ve al centro Debería Debería ir al carril central Al final Es más prioridad De cara a los objetivos Porque estábamos hablando De como no muere nadie En las teamfight de G2 Todo el mundo se cura Todo el mundo tiene escudos Sustain Alegría Luces Redenciones Todo lo que haga falta Pero es que añádele Un alma tecnoquímica Si la consiguiesen Que aumenta las curaciones Y que aumenta los escudos O sea Ya serían Aún más inmortales Aquí Caps Que ha saltado Han hecho un minisalto Para ver si podía Vaitarle el hacha Pero creo que es jugar con fuego Ahí pegarte con el Ola Porque yo creo La Tristana Como te da un hacha Y el corta sendas No te escapas No, no, no Adam es la gran esperanza De BDS Ha vuelto a uno de sus picks clásicos Después de llevar una temporada Castigado Por parte de su propio equipo Porque recordemos Que le bencharon en invierno Empezó a jugar tanques Empezó a jugar campeones Que no entraban dentro De su champion pool Y llevamos mucho sin verle Bueno, el Ola Sí que lo había sacado alguna vez Pero llevamos mucho igualmente Sin verle con este tipo de picks Sacando más cosas como el Ramble Cuidado en medio Porque se quiere lanzar Llega no con la piña Hansama Que va a darse la vuelta Ojo arriba Cuidado porque le va a flashear en la cara El vikingo que quiere acabar con Caps Que bien lo ha hecho Gout Porque va a acabar escapando Pero aparece Lavrov Quiere buscar el life Está rotando la Sejuani También lo hace en el Ivern y la Seraphine Va a llegar la flecha Se va a marchar con el Heraldo Cuidado con Lavrov Tiene el Heraldo Se va a montar Pero es que incluso podría darle la vuelta Porque tiene la bombita en la cabeza Lavrov el griego Que acaba muy tocado El Heraldo va a medio No se va a acabar Escapando nadie O no va a acabar muriendo nadie Mejor dicho Caps que ha sobrevivido Y sus compañeros que encima Van a acompañar al Heraldo Sí, pensaba que iban a corregirlo Hacia medio Pero no Parece ser que van a tratar De que puse Y de que golpese Heraldo Sobre la torreta de Tier 2 En la top lane Vamos a ver Si le funciona o no Caps Tratando de ganar la presión También en el arbusto Efectivamente Va a golpear Podría ser torreta La va a tratar de sacar Caps Y efectivamente Es torreta de Tier 2 Muchísimo oro esto Para la Tristana 2.500 en la calle central Hansama Que se hace imparable Dos torretas consecutivas Y ojo Porque ya que aquí Se encuentra con Xeo Va a tener que ceder el terreno Pero está muy bien plantado G2 ahora mismo En el momento En el que Adam ha buscado Uno para uno Ha tenido que gastar todo Y no ha matado a la Tristana Pinta mal la partida Ha pillado al Corki Pero no debería pasar Nada más en este carril inferior Y hay que decirlo Igual que las dos anteriores Han sido muy buenas partidas De BDS Esta está siendo un baño Por parte de G2 Que ahora sí Parece que se está encontrando ¿No? Consigo mismo Que no ha perdido el mental Algo muy importante Cuando empiezas 0-2 Si quieres buscar la remontada Mellado Y que da esperanzas No solo a los fans de G2 De seguir vivos De ir a Múnich De poder ver a su equipo en presencial Sino de Maldayon Skoy Y de Fnatic De estar clasificados al Mundial Esta misma tarde Pues sí Vamos a ver Los fans tratando de apoyar A G2 Que esta partida Sí que parece un poquito más Tranquila para ellos Son 7.000 de oro Diferencia en este minuto 21 y medio Llega de nuevo Trandanada certera Que no golpea sobre nadie Pero sí lo hace sobre el dragón Que era algo que ya había Iniciado el conjunto de G2 Y esto va a ser Pues el tercer dragón de la partida Es un dragón muy importante Para empezar Te da tenacidad Que contra Braum Sejuani te viene muy bien Y además potencia Escudos y curaciones Tienes un Iber Y tienes una Serafín Es lo que decíamos El alma es muy buena para G2 Es tremenda Y encima Ahora están a un dragón de ella Cuidado con Xeo Margarito Tocándole un poco las narices Al jungla francés Que se va a llevar el knock-up Se están peleando por el azul Quien se lo lleva Finalmente lo hace Xeo Que va a acabar escapando Parece Hans Samo le saltaba la cabeza Pero BDS Que ahora tiene que jugar Al catenacho más puro Mellado Tiene que poner el autobús Porque necesitan Minutos Necesitan dinero Aunque parece que Adam No se lo quieren dejar Tiene el ultimate Adam que quiere revolverse Se gira sobre Capsule Aquí está muerto Va a morir a manos Del principito Gasta la W La kill es para Tristana Quinta en el marcador Del midlaner de G2 Y esto que hace Que ahora ya vayan Nueve kills Al marcador Del equipo más Laureado de la LEC El Nashor Que podría ser Una de las opciones Adam que ahora está en 30 segundos Y no tiene el teleport Porque no ha optado por él Ha optado por ese Flash y Fantasmal Y está llegando Porque mete a la espalda Se va a encontrar con Mucho cuidado A ver que si inventa El Hordago Que puede llegar Efectivamente lo va a gastar En problemas Tienen que gastar A Bakira Fisor La cel que bastante buena Tienen que sacar El inquebrantable Margarita Que se coloca por delante Mientras tanto Mucho cuidado Con la andanada certera Golpeazo de dos personas Pero hace cosquillas 4-0-3 que bajan Y 2.800 de oro Y 2.400 respectivamente Con sus contrapartes Está siendo Bastante buena partida De G2 Pero por eso te digo Que también no sé Si confío en el reverse sweep Porque es una composición Muy específica A la que BDS Se puede adaptar Si A ver Es lógico Yo creo que BDS Ha hecho bien Tampoco Tocando mucho Cuando quien tiene que Mostrar más cosas Ahora mismo Que 2 En la situación De la serie 0-2 Quien tiene que adaptarse Es que 2 Lo han hecho Y ha sacado un mapa Pero como tú me dices Recorta diferencia Pero sigue teniendo Ese colchón De una victoria El equipo suizo BDS Cuidado aquí con Miki Que va a gastar lo doble Va a curar también Aquí a Rayay Y bueno Pues de momento No hay intención De hacerse el Nashor Es un Nashor rápido Con Nash y con Tristana Cuidado porque podría caer En un abrir y cerrar de ojos Pero vamos a ver Si lo quiere empezar ahora Va a ser la intención No ve mucho Aunque sí que está viendo a Miki Y sabe que hay Que está por la zona A ver que se inventa Poloca ahora rápidamente Este Pinguar Lavrov Está tratando de llegar Seo creo que no llega Seo creo que no llega Aunque han parado el Nashor Se giran sobre Adam Va a caer la redención Adam que muere La Kiles para Y ahora Seo Que puede entrar y robarlo 4.500 de vida Seo tiene que hacer el milagro A ver que se inventa el francés Va a salir alguien Sale todo el mundo No quiere que nadie lo robe La flecha es buena Cuidado con la turuta El Nashor que sigue bajando Seo que quiere encontrar el espacio Se acaba muriendo La Kiles para Broken Blade Salta Caps Explota la bomba El Nashor que cae Va a ser para G2 Finalmente Lo va a asegurar Hansame y Broken Blade La teamfight Que le ha salido muy bien Al conjunto de G2 Buena defensa de Monster Neutral Que barbaridad Que barbaridad Como G2 está ejecutando Las fights Lo hemos dicho Si llegan antes Tienen una composición Que es pesadísima Prácticamente imposible De entrar para el equipo rival Y nos lo han demostrado Porque aunque Adam Era el único Que pudo hacerle counter Va tan por detrás Su equipo Con respecto a G2 Que lo tiene Completamente imposible El varón Nashor Lo han mantenido vivo Para que sea un cebo Mellado Para que entren Para que tengan que verse Con ganas de pelear Los chicos de BDS Y una Torota Es la señal de salida Inequívoca Van a ir a por Nuk Van a por todo BDS Y no tiene nada que hacer La organización suiza No, la verdad es que Encima Margarita También estaba molestando muchísimo Y sobre todo Tanqueando muchos disparos místicos Es que poco se habla De lo bueno que es Iber Muchas veces contra el Real De esto no se habla mucho Y es cierto que Es una molestia constante Para el Real Para poder meter disparos místicos Sobre el equipo rival Y esto es algo Que yo creo que está notando Mucho en esta partida 0-2-0 En el Real Pasando totalmente de largo Cuidado que ahora Con Brock Emley Porque se hace inmune Y está vendido Brock Emley Que por lo menos Tiene escudos G2 Para darle Y para salvarle Le fuerza en el destello A la Brov también Cuidado porque cae la torreta La saca Miguelito Aprovechando el Nashor El conjunto de G2 Andará certera Para buscar el pokeo Pero la torreta Es totalmente indefendible Al igual que el inhibidor Quiere seguir puseando El conjunto de G2 Falta todavía mucho 1 minuto y 35 De este bufo de Nashor Van a bascular Hacia la calle central Y como mínimo Deberían de ser Dos inhibidores Dos inhibidores Que se va a poder llevar G2 Porque el de la Bolden Ya ha caído Y el de la Midlane Está muy tocado Cuidado con Hansama Llega a la flecha Tiene que flashear Ice que estaba en problemas Broken Blade que le da la vuelta Ha pillado a la Brov Y va a acabar muriendo El bigotudo Se lanzó hacia delante Caps Que quiere acabar Con la vida de Ice Ahora tira de E para atrás Pero las torres de Nexo Que empiezan a sufrir Y el G2 Es que puede intentar cerrarlo Por la vía rápida No puede defenderse BDS Lo intenta Miekex Llega con el base Ha flasheado por delante Pero es que no pueden defenderse El Nexo abierto Van a terminar la partida Ordejo por parte de Broken Blade Puede acabar muriendo Nuco no La ultimate de Tristana Que le salva Pero lo que no van a salvar Es su base G2 Que todavía no se rinde G2 Que pone el 1 a 2 En el marcador La cosa que sigue abierta Y tenemos serie Ya decía yo Que esto me parecía muy raro Y esta era la imagen Que yo creo que todo el mundo Se imaginaba ver de G2 En el día de hoy La situación es complicada Porque tienen que hacer Un reverse sweep De momento Consigue colocar El conjunto de G2 La primera victoria En su casillero Pero tienen que sacar Otras dos consecutivas Bebé Si quieren estar en Munich El fin de semana siguiente Si quieren estar Peleando por los mundiales En un seat alto de Europa Porque si no Como decimos Será seat 3 No, no Totalmente También tenemos que ver ahora Toca el análisis Al mental de BDS Toca análisis Al mental de BDS Porque sabemos que es un equipo Que lo han dicho ellos mismos Tienen un bloqueo Mental contra G2 Han empezado a 0-2 Mellado Y de repente pierdes Y pierdes de forma muy aplastante No creo que les hagan Reverse sweep Porque está en mental Yo sí que lo creo Yo creo que Ha llegado el modo Diablo de Caps Creo que ha llegado El modo Diablo de G2 Y no sé Tengo esa sensación De que G2 Va a tratar De darle la vuelta A la serie Yo como mínimo Bebé Lo que sí que Auguro es un quinto mapa Ahí ya no sé Qué puede pasar ¿Tú crees que es un 3-1? No sé No sé Es que depende No les he visto las caras No me he podido fijar O sea Cuando les vea Drasteando Te lo digo Porque depende Porque Adam es muy expresivo O sea Todos hemos visto a Adam Cuando está tilteado Tiene esa cara como De muerto por dentro O sea Parece que se ha muerto Como estaba Caps Al principio del mapa Esa cara de Caps Es la de Adam También cuando se tiltea Que parece que se ha muerto Por dentro Y que no tiene sentimientos Pues si tiene esa cara Me he dado Confío Si Adam está un poco más Chill En la silla Así como Tranquilito Hablando Entonces puede ser Bueno pues A ver qué ocurre Porque como decimos Parece ser que vamos a tener De momento serie Vamos a tener como mínimo Cuatro mapas En el día de hoy Algo que se celebra Ya también un poco Vemos aquí la repetición Fíjate Las caras largas Todavía muy concentrados Teniendo que terminar Porque sabían que La situación No era para ni mucho menos Y sacaban la victoria Que iba a ser La primera En su camino De recortar Porque hay que recortar Otra más Como mínimo Al equipo de BDS Y sacar un parcial De tres victorias consecutivas Es decir G2 tiene que hacer Otro 3 a 0 Otro equipo rival Si no Lo que está claro Es que este tipo de composiciones Parece que le van a funcionar Mejor a G2 Porque en las dos Anteriores partidas No ha sido O sea No ha habido G2 Y BDS estaba siendo Claramente superior Se quebra el típico argumento De Si remontan G2 Mellado Todos sabemos lo que van a decir G2 estaba trolleando Era por el content Lo de siempre Pero BDS ha sido mejor Que ellos en las dos primeras partidas Veremos si sigue siéndolo O si G2 Es capaz de remontar Porque nosotros Nos vamos a una pequeña pausa Y volvemos enseguida Con el cuarto mapa De la serie Hasta ahora Hasta ahora Y volvemos enseguida